Sí, lo siento como un ataque. Me siento atacada. Me siento en desventaja. Me siento en desventaja. Tres manes hablándome. En el capítulo de ayer vimos que se dio la gala de nominación y además entregaron el nominado por el público. Quienes fueron nominados dentro de la casa por sus compañeros fueron Melfi y Julián Trujillo y por el público fue Pantera. Ya en el loft estaban Marta Isabel Bolaños y Alfredo. Obviamente esperaron la llegada de estos tres participantes de Melfi, Julián y de Pantera. Pero vimos que se armó el despelote y todo esto por las camas y por la forma en la que iban a dormir. Tanto fue el alboroto que Marta terminó diciendo que se sentía atacada. Y todo esto porque Melfi simplemente le estaba diciendo que porque Julián era el único que podía dormir con ella y no podía rotarse. Lo cierto es que Marta concluyó en que ellos tres la estaban atacando igual Julián que salió también al escuchar esta conversación a atacar a los muchachos y a desmeterse con la familia de Melfi. Marta todo el tiempo decía que se sentía atacada y los chicos, Pantera era uno de los que casi no decía nada, Alfredo se alteró un poco pero con Julián. Pero Marta todo el tiempo se hace la víctima en estas situaciones, cosa que obviamente está generando muchísima polémica. Y además la gente llegó a la conclusión que la que busca siempre los problemas es Marta porque donde está ella hay problema. Ya no hay problema en la casa pero hay problema en el love. ¿Qué pasará? ¿Será que podrán convivir este resto de días? Déjenmelo saber en los comentarios.